Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y al que no quieras siempre digo sí Porque te amo ¡Bien! Encuentro me con la salida Porque mi vida siempre te ha acabado Después me vuelvo grabado en tu vaso Y me acuerdo, pero tranquilamente Y no puedo más, no sé qué cosa darte Pero ahora dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud No quieres más, me excides y me pretendes Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y al que no quieras siempre digo sí Porque te amo